Bienvenidos y hoy vengo como siempre con recetas fáciles. Nosotros los dominicanos somos muy habicholeros, nos encanta la habichuela roja, la negra, la blanca y hoy voy a hacer una combinación de todas esas que les mencioné en una ensalada. Voy a utilizar habichuela negra, roja, blanca, maíz y petit pois de lata. Para armar esta ensalada los ingredientes necesarios son Puerrito, cilantro picadito, cebolla y ajo, pimiento picadito de cualquier color, vinagre, sal y pimienta, orégano, comino, aceite de oliva, yo voy a utilizar el aromatizado con cebolla Y un ingrediente opcional a esta receta es la tocineta, si quieren se la ponen, si no, no se la ponen. Esto es más fácil que pelar mandarina, vamos ahora a ligar todo esto en el bol. Vierto mis habichuelas. Ya tengo todas las latas en mi bol, ahora voy a echar los vegetalitos y los sazones y mezclamos. Cebolla y ajo, para adentro. Pimiento, amarillo. Rojo, si no tienen pimiento echenle cubanela. Puerro, se fue el puerro. Cilantro, se fue el cilantro, mucho porque a mi me gusta mucho el cilantro. Sal y pimienta. Echamos un poco y si le falta, luego que mezclamos, rectificamos. Aquí hay un poco de comino. Un poquito de orégano. Vinagre. Y aceite de oliva. Y ahora va la parte más difícil de esto. Meñar. Hacemos así. En movimientos envolventes, para que no se desbaraten mucho nuestros granos de habichuelas. Ay, qué rico huele. Qué colores, qué aroma tiene. Está fabuloso. Pega con todo eso. Pega con todo. Y ahora, llegó el momento. La voy a probar. Y la mía, con tocineta. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no le eche? Pero yo sí le voy a poner a esta. No le voy. No le voy. Me voy. La voy a comer. La voy a comer. No quede. No quede. No quede. No, 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 no. Esto es demasiado bueno. Señores. Háganlo. Pónganla en la tocineta. Pruébenla así. Me taggean. Suban fotos. Háganlo que ustedes quieran. No quede. Lo ven, a que está buena. No, no, no.